¿Qué malformación congénita de las siguientes produce pie plano congénito? Bueno, eso ya lo habíamos dicho. Sería en este caso el astrágalo vertical congénito. Acá tenemos nosotros un pie con astrágalo vertical congénito. Miren la estructura del astrágalo. Miren la estructura del astrágalo. Está prácticamente recto mirando hacia abajo. No tiene esa curvatura para llevar el arco. Y si vemos todo el pie, está totalmente caído. Un astrágalo vertical congénito genera entonces un pie plano. Ahora, hablando del pie plano, ¿cuál de los tipos de pie plano es más frecuente? El congénito, siempre entre comillas ahí, salvo algunas condiciones, como el astrágalo vertical congénito, entre comillas. El resto lo vamos a llamar evolutivo. El postraumático, en alguna actividad física intensa o algún traumatismo. Por ejemplo, un aplastamiento por una llanta en un pie puede generar también un pie plano traumático. Reumatoideo, la artritis reumatoide, por lesión en este caso, como habíamos hablado, de estructuras articulares, tendinosas y ligamentarias, va a generar también pie plano. El paralítico, el paralítico, que puede generar también problemas de pie plano, por alteración, en este caso, nerviosa. Y el esencial o laxo infantil, que es una condición, en este caso, de los pies de los niños, que por, en este caso, por falta de madurez ligamentaria, el pie va a tender a irse hacia el plano. Bueno, ¿cuál de las siguientes es el más frecuente? El esencial, porque casi todos los niños presentan un grado de hipotonía, o en este caso, de la actitud ligamentaria, de la actitud, en este caso, de tendones. Por lo tanto, el pie parece que estuviera plano. Conforme va creciendo y se van haciendo fuertes las estructuras, se va viendo la diferencia. Y en algunos pacientes, por ejemplo, queda establecido, ¿no? Con pie, digamos, plano de diferente magnitud, ¿no? De diferente magnitud. Entonces, el pie plano laxo infantil es el más frecuente. Acá, por ejemplo, hay un paciente con una secuela, ¿no? De poliomielitis. Y presenta, en este caso, un pie plano. Ustedes pueden ver acá cómo la bóveda plantar se ha caído. Se ha caído completamente y acá podemos ver, en el podoscopio, si dibujamos la silueta, podemos ver cómo prácticamente está apoyando solamente la parte interna del pie. La diferencia, ¿no?, con respecto a la otra huella. Una huella más o menos adecuada, ¿no? Más o menos adecuada en este paciente con secuela de poliomielitis. Acá tenemos una paciente con varias condiciones interesantes. Primero, mujer, ¿no? Segundo, un problema vascular de tipo periférico venoso, ¿no? Bastante importante desde arriba, como pueden ver, tremendas várices. Entonces, tercero, obesa. Cuarto, ¿cómo se llama esto? Halus valgus. Quinto, pie plano. Y sexto, podemos poner ahí otras cosas, ¿no? Diabetes, de repente, etcétera, ¿no? Entonces, una paciente, digamos, con muchas características, muchas cualidades, que van a generar, en este caso, también un pie plano. Pacientes muy obesos, ¿no? Muy obesos, ¿no? Con, digamos, con algunas alteraciones metabólicas, pueden desarrollar un pie plano también, ¿no? Como ella. ¿Qué dato clínico no suele presentar un pie plano laxo infantil? Veamos. ¿Qué dato clínico sí puede presentar un pie plano laxo infantil? Un pie plano laxo infantil puede presentar todas las características de un pie plano. ¿Por qué clínicamente se comporta como un pie plano? Entonces, por eso está considerado dentro del diagnóstico del pie plano. ¿Cuáles son esas características? Muy bien. Estamos diciendo que el pie plano pisa, pierde la bóveda, el pie se va en valgo, o sea, se va hacia afuera. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? ¿Lleva los pies hacia afuera o lleva los pies hacia adentro? ¿Hacia afuera o hacia adentro? Yo, ¿qué les dije? ¿Quién marca la disposición del pie? El talón. El talón marca la disposición del pie, lleva todo el pie. Si el talón se va hacia afuera, ¿hacia dónde se van a ir los pies? Hacia afuera. Entonces, está bien. Desgasta los zapatos por adentro. Desgastará los zapatos por adentro o por afuera. ¿Dónde va a estar la presión? ¿Dónde va a estar la presión? ¿Por adentro o hacia afuera? Hacia adentro, está la presión. Entonces, va a desgastar los zapatos por adentro. ¿Cansancio precoz al caminar? ¿Si va a haber una alteración de la biomecánica, habrá cansancio? Así es. ¿Dolor? Dolor no. El pie laxo infantil es una condición, digamos, entre comillas, transitoria, ¿no? Y dolor no debe haber, ¿no? No debe haber dolor. Ahora, acá viene una disyuntiva, ¿no? Algunos, este... Algunos padres, digamos, ¿no? Convencen a veces al niño que le duele. Entonces, este puede ser un dato, digamos, contradictorio en algunas oportunidades. O a veces el niño confunde el cansancio, etcétera, con dolor. Entonces, a veces este dato clínico, digamos, lo podríamos tomar en algunas oportunidades como contradictorio, ¿no? Pero dolor no debería haber, como estamos mencionando, en el pie laxo infantil. ¿Está bien? De esa manera, digamos, de anécdota, ¿no? Los pies planos laxos suelen responder al tratamiento con... ¿Qué es lo que hay que hacer en un pie plano laxo, ¿no? Pie plano laxo. Esperar que se pongan duros, ¿no? Las estructuras, en ese caso, capsulares, ligamentarias, tendinosas, ¿no? Esperar... ¿O le hacemos una artrodesis? No. ¿Le hacemos una osteotomía? Tampoco. Bueno, acá está contradictorio esta respuesta. Bueno, esto no. Tampoco. ¿Le ponemos plantillas de base interna, zapatos fosilógicos y corrector y rehabilitación? ¿O le ponemos un bastón, una órtesis correctora con algunos apoyos mecánicos? No. ¿No? Podemos poner unas plantillas, ¿no? Con una pequeña base interna, zapatos fosilógicos y rehabilitación. Y en muchas oportunidades solamente la rehabilitación sola produce efectos, ¿no? ¿Y cuál es la rehabilitación? Le ponen botellitas, ¿no? Para que haga ejercicios, ¿no? Para que vaya formando el arco. Lo mandan a caminar de puntas, ¿no? Camina de puntitas, le hacen... Anda, camina para allá, para acá. Y así lo tienen, ¿no? Haciendo ejercicios. Y también le hacen agarrar cosas con su pie y colocar en una botellita, ¿no? Con su pie. Son los tres ejercicios, digamos, clásicos de rehabilitación. Y muchas veces eso basta para poder rehabilitar y mejorar un paciente con un pie plano laxo. Acá tenemos un pie plano, ¿no? ¿Ustedes ven? ¿Ven la huella? ¿Ven esa huella, no? Pie plano. La parte medial. ¿No? Ahí está el primer dedo, entonces la parte medial. El uso de plantillas ortopédicas está indicado en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos. Entonces, acá, como pueden ver el valgo, muchas veces es mejor corregirlo a tiempo. ¿Por qué? ¿Quiénes son más laxos? ¿Los varones o las mujeres? Las mujeres son un poquito más laxas. En la etapa inicial de la vida, en las primeras etapas, también es así. Entonces, un pie plano, laxo infantil en una niña, puede generarle problemas en el futuro. Porque los pies, o sea, yo les digo siempre, como les he dicho hace un momento, los dedos, los metatarsos, el tarso, la tibia, después viene en la rodilla, viene el fémur y viene en la cadera, y después viene en la columna. Entonces, un problema crónico de este tipo altera toda la estructura y puede generar genuvalgo, problemas de dolores en la cadera, artrosis más acelerada en la cadera, y obviamente continuar con el pie plano y el apoyo medial. Cuando se corrige a tiempo, se evita llegar a un genuvalgo, se corrige la parte del pie y se conserva, en este caso, la actitud de la cadera. Entonces, es necesario llevar a lo más fisiológico posible las estructuras, en este caso, partiendo desde el pie. Entonces, tan importante una pequeña estructura que puede generar alteración en toda la biomecánica de los miembros inferiores, incluido la columna. Acá tenemos, por ejemplo, las suelas, ¿no? Las suelas de compensación con arco interno, y el principio es levantar toda la zona medial, el arco interno, ¿no? Una pequeña cuña externa para suplir el apoyo, ¿no? El apoyo que vamos a llevar prácticamente a toda esta zona, suplimos con esto para que se termine apoyando toda la zona de la articulación metatarsofalángica, y un pequeño apoyo medial posterior para poder recuperar, en este caso, el valgo, ¿no? Y mandarlo un poco a varo. Entonces, esas son las características, en este caso, de las suelas, ¿no? De elevación. Muy bien. Ah, sí. Ya. Generalmente, los niños están en desarrollo constante, ¿no? Se dice que una etapa, digamos, cortes... Hay varias tendencias. Se dice que hay cortes, Algunos ponen cortes a los seis años. Otros extienden el corte hasta los nueve años. Pero hay algunos que ponen un corte un poco mayor y lo mandan hasta doce años. Obviamente, mientras más sea la etapa posterior que se trate de estos pacientes, el peor el pronóstico. Lo ideal es tratar cuando esté empezando la marcha. Es decir, a los dos años, al año, a los dos años, tres años, hasta los cuatro años, ¿no? Y preferible, después de los cinco años, explicar que el pronóstico ya no es bueno. O sea, poner un corte, digamos, hasta los cuatro años, ¿no? Pero hay muchas tendencias y hay revisiones que mencionan muchas edades. En realidad, varía de dónde nosotros vayamos a llevar el centro de referencia, el hospital, inclusive, o el médico, inclusive, que va a ver al paciente. Hay muchas tendencias. Pero lo estándar es que sean casi todas esas patologías tratadas lo más pronto posible en cuanto se tolere el tratamiento para tener los mejores resultados, ¿no? En general, digamos, corte a los cuatro años, ¿no? Cuatro años. Y por ahí, digamos, esperar unos cuantos años más para tener un tratamiento exitoso, ¿no? Así es. Uno se da cuenta ya desde el momento en que un niño empieza a pisar, empieza a caminar, se va a dar cuenta, se va a dar cuenta de las características de la marcha. Cuando las características de la marcha son inadecuadas, inmediatamente el padre se da cuenta, más que el médico, inclusive. A veces lo llevan, ¿no? Al médico, dicen, mi hijo está caminando mal. Y a veces el médico lo ve y lo ve caminando bien. Y el papá dice, no, camina mal. Así no caminó mi otro hijo. Y efectivamente, muchas veces, esa apreciación del padre o de la madre que está todo el día con el niño, muchas veces es muy importante tenerla en cuenta. Entonces, prestarle atención, hacerle las buenas evaluaciones, ¿no? Y se da el tratamiento. Ahora, el niño empieza a caminar al año, ¿no? Y su marcha es un poco atáxica, ¿no? Un poco atáxica, ¿no? Más o menos al año y medio empieza a caminar un poquito mejor. Y a los dos años ya podemos establecer el diagnóstico. Por eso, en revisiones confiables ponen dos años. Se establece el diagnóstico y se empieza el tratamiento a los dos años, hasta los cuatro años. Se empieza el tratamiento con, en este caso, con las plantillas. Y se va viendo entonces la evolución, ¿no? Del tratamiento. ¿Cómo se va viendo también la evolución y el pronóstico? Al paciente se le hace pisar de puntitas. Se le hace pisar de puntitas. Y cuando pisa de puntitas, se va a formar el arco. Inclusive podemos medir la angulación. El arco que presenta el pequeño. Si presenta un buen arco plantar, ese arco posteriormente se va a formar. Porque así es. Las estructuras capsulares, ligamentarias, tendinosas, van a terminar formando el arco. Pero si este anillo se para de puntitas y no hay ningún arco, entonces podemos predecir que el pronóstico no va a ser bueno. O necesite de repente de más apoyo. Básicamente clínico. Generalmente, pues, si estamos pensando en un pie plano, en un pie plano, este, del tipo congénito, ¿no? Por eso ponía entre comillas, ¿no? Habíamos visto, por ejemplo, el astrágalo vertical congénito. Si es laxo, cuando se pare de puntitas, se va a formar el arco. Digamos que podemos esperar y podemos ver cómo evoluciona, ¿no? Inclusive algunos mencionan que las plantillas con arco interno, ¿no? Y el apoyo externo, ¿no? En la parte metatarsal y el apoyo posterior en el calcáneo para evitar el varo, el valgo, este, no está bien indicado. Porque se dice que los pacientes, o sea, las personas cuando se caminan, digamos, cuando caminan sin zapatos, siempre tienen un buen arco plantar. Y cuando se le ponen más instrumentos, el arco plantar demora en desarrollarse porque no le damos actividad a toda la zona que hemos mencionado, la zona capsular, ligamentaria, tendinosa de todo el pie. Entonces, algunos postulan no poner nada, inclusive hacerlo caminar descalzo todo el día por la casa, con, obviamente, con cuidado, ¿no?, del piso, ¿no?, del frío, etc. No lo dejan con media, lo dejan caminando todo el día. Entonces, hay muchas cosas que, digamos, las tendencias como que tienden a cambiar algunas cosas, pero lo establecido, más o menos aceptable, es lo que hemos mencionado hasta ahora. ¿Ya? Y así es en todo, ¿no? Bueno, digamos, en casi todos los temas en general, hay muchas cosas que se prueban, que se hacen, pero hay cosas ya establecidas. Y a las cosas establecidas es lo que le van a preguntar. Muy bien. Vamos acá con las talalgias y metatarsalgias. Talalgias habla de una estructura que nosotros vamos a conocer. Como talón, ¿no?, el talón. El talón es una zona de dolor incapacitante. Tan incapacitante que puede llevar a un paciente a evitar pisar. Y si evitamos pisar, estamos quitando un miembro inferior. Y si quitamos un miembro inferior, estamos generando problemas en toda la estructura biomecánica del aparato locomotor. Entonces, un dolor en el talón es muy importante. Una metatarsalgia es un dolor en los metatarsos. Obviamente desde su zona articular con las falanges, articulación metatarsofalángica, y su articulación con los huesitos que están atrás, en la zona de las cuñas. Todo esto es en el metatarso, y el metatarso puede doler desde las zonas de articulaciones, de las zonas articulares, inclusive las zonas de los metatarsos, y los añadidos, ¿no?, los añadidos que están periféricos, que ahora vamos a ver. Entonces, hablando de talón, hay una forma de talalgia, o sea, dolor de talón, que es la causa más frecuente. ¿Cuál es la causa más frecuente de dolor en el talón? Tendinitis de Aquiles. ¿El Aquiles se inserta o no se inserta en el calcáneo? Se inserta en el calcáneo. Aquí está el tendón de Aquiles, ¿no? ¿Y puede haber una tendinitis de Aquiles o no? Sí. Y duele, ¿no? Duele, pero básicamente en la zona posterior. En cambio acá, hay una estructura, ¿no?, que viene por la parte de abajo, que es la fascia plantar. La fascia plantar termina insertándose en la base, en este caso, del calcáneo, la base anterior, y después viene la prominencia, ¿no?, la prominencia. Pero a veces acá sale un cachito, ¿no? Y ese cachito a veces cuando, digamos, hay trauma repetitivo, todo el tiempo, porque todo el tiempo caminamos, puede generar una irritación de la fascia, porque el hueso está protegido por la fascia. Si el hueso crece, la fascia se va a irritar cuando hay trauma. Entonces, acá nosotros vamos a llamar que hay una facitis plantar, muchas veces relacionados a un espolón calcáneo. Pero en algunos pacientes, sin siquiera haber espolón calcáneo, puede haber una facitis plantar. De repente, hizo deporte y cayó de talón, y se golpeó la fascia y se irritó. Y eso puede doler, digamos, un tiempo, inclusive, porque es un dolor crónico. Entonces, esta es una de las causas, o la causa más frecuente, de találgica, ¿no? Találgica. El diagnóstico clínico en la zona medial del calcáneo, en la base, presionamos con intensidad y despierta un dolor, ¿no? Un dolor intenso, refiere el paciente, en esta zona. En la zona medial, ¿no? Ahí está el dolor. Y cuando se toma la radiografía, ¿no? A veces sale un espolón ahí, ¿no? Un cachito. Muy bien. Vamos con otra patología. El neuroma de Morton. El neuroma, que se desarrolla en este caso, en el nervio interdigital, ¿no? Nosotros vamos a tener acá los metatarsianos. Primer metatarsiano. Segundo. Tercero. Cuarto. Y quinto metatarsiano, ¿no? Y hay espacios, ¿no? Hay espacios. El espacio, el primer espacio intermetatarsal, el segundo espacio intermetatarsal, el tercer espacio intermetatarsal, y el cuarto espacio intermetatarsal, que está acá. ¿No? Este es el primer metatarsiano. Obviamente acá vienen las falanges, ¿no? Falange, falange, falanges. Entonces, el neuroma de Morton, viene acá el nervio interdigital, ¿no? Viene el nervio interdigital, ¿sí? Y se divide en dos ramitas en el dedo, ¿no? Entonces, se divide en una ramita medial para un dedo y en la ramita lateral para el otro dedo. Viene el otro nervio interdigital y se divide acá también, ¿no? Porque en los dedos ya no los pueden seguir hasta afuera, ¿no? Tienen que dividirse. Entonces, por eso sale uno por un lado y el otro por el otro lado. Igual acá. Se viene el nervio y se divide acá, se divide acá. El neuroma de Morton se da en los nervios, ¿no? Un neuroma, o sea, una lesión de tipo, en este caso, nervioso que se localiza acá en este nervio interdigital en el espacio entre el tercer y cuarto metatarsiano, ¿no? O en el tercer espacio intermetatarsal. ¿No? Aquí, el neuroma de Morton. Genera dolor intenso, ¿no? Algunas veces se confunde con otras lesiones, ¿no? Acá pueden haber inclusive algunas alteraciones vasculares, ¿no? Se pueden relacionar con problemas en este caso crónicos de irritación simplemente no se sabe la causa en muchas oportunidades, ¿no? Entonces se queda como causa desconocida y el tratamiento en este caso o el dolor intenso hay que retirar este neuroma, ¿no? Se limpia, ¿no? Se limpia el neuroma y el paciente queda sin dolor, ¿no? Tercer espacio intermetatarsal. Neuroma de Morton. Más enfermedades en el pie. Hay una serie de enfermedades en este caso que le llamamos osteocondritis, ¿no? Dentro de ellas está la enfermedad de Friber, ¿no? La Friber también conocida como Coller 2 Es una osteocondritis en este caso vamos a usar nuestro dibujo anterior que se da en el metatarsiano mejor vamos a hacer otro dibujo que se da en el metatarsiano este es mi primer metatarsiano y este es mi quinto metatarsiano listo entonces la osteocondritis en este caso se da en la cabecita de un metatarsiano se da en el segundo en el segundo metatarsiano en la cabecita aquí en la zona casi casi articular con la falange va a generar una unas lesiones en etapas ¿no? unas lesiones en etapas que empieza en este caso por digamos por una pequeña un ponte osteoporótico puede generar lesiones en este caso estructurales hasta pequeñas fracturitas ¿no? doloroso ¿no? que puede remitir espontáneamente ¿no? y hay que tratarlo en este caso con analgésicos ¿no? con reposo inclusive con inmovilización ¿no? en casos raros en este caso permanece constante ¿no? remite la osteocondritis de la cabeza del segundo metatarsiano una lesión osteocondral ¿no? cerca de la articulación en la cabeza tenemos más lesiones artrosis si estamos hablando de artrosis estamos hablando de degenerativo la artrosis por sobrecarga de la primera articulación metatarsofalángica ¿muy bien? tenemos acá nuestros metatarsos y las falanges ¿no? si nosotros tenemos acá la articulación metatarsofalángica del primer dedo acá está dicen que acá hay una artrosis esta artrosis por sobrecarga esta artrosis por sobrecarga dice como se conoce cuando hay artrosis de la articulación metatarsofalángica lo que va a generar es que el dedo el dedo ya no se pueda mover con facilidad y produce un dolor intenso un dolor intenso especialmente cuando se va a iniciar la marcha o cuando se va a iniciar en este caso desde el reposo el paciente va a querer caminar y va a generar un dolor muy intenso que mejora un poquito que mejora un poquito durante la marcha pero cuando hace mucho esfuerzo otra vez regresa el dolor por irritación porque hay signos de artrosis entonces esto de acá produce un dedo rígido por eso se le conoce como halus rígidos o el dedo rígido el dedo rígido ¿en qué tipo de paciente se da esta situación?